Permiso, Collito, Claudia, gracias por estar acá también. Gracias por acompañarte. Para nosotros era importante y también hoy día hicimos un programa especial y no dudamos en venirnos corriendo. Queríamos mandarle simplemente estar acá, darle un abrazo a toda la gente de Televisión Nacional, que nos imaginamos cuánto están sufriendo. Y a toda la gente de Chile, este es un dolor a nivel nacional. Y queríamos estar acá. Entramos al canal y caminamos por los pasillos y nos sentíamos distintos. Respirábamos a Felipe. Fue bonito haber podido haber tenido la posibilidad de visitarlos hoy día. Yo solo quiero decir lo siguiente. Si no aprendemos de esto, no sé de qué vamos a aprender, pero aquí hay gente que murió jugándose por una causa noble, a no dudarla. Hay que aprender de esa generosidad, reflexionar respecto cuál es el propósito de la vida. Felipe es un tipo que andaba siempre con buen humor, un tipo que uno decía, es frío este gallo. No, es un tipo alegre de vivir. Y habíamos otros que nos complicamos más la vida y la encontramos más compleja. Y no sé, hay lecciones que aprender y quizás físicamente su cuerpo no esté más con nosotros, pero sin duda yo lo he visto todo este fin de semana. He soñado con él, partimos juntos, teníamos la misma edad. Entonces, ¿qué queda? No olvidarlo, ni a él, ni a los que lo acompañaban en esta misión. Como dijo Mauricio, una misión de la televisión pública. Hoy está Pancho Toro también por ahí, está Jackie Cepeda. Me gustaría que todos hablaran. Acá está el micrófono. Una de las líderes, junto a Mauricio, junto a Gustavo, junto al Tata, que iniciaron este sueño llamado buenos días a todos, y que hoy día cumple un momento tal vez más doloroso de todos, es esta mujer que tengo a mi lado, Jackie Cepeda. Yo solamente le quiero decir al equipo, donde yo también fui parte, que sigan trabajando, porque Felipe, donde esté, no nos quiere ver llorando. El buenos días tiene que seguir adelante. Como todo el mundo lo decía ayer, ustedes ya entraron a la casa de mucha gente, invadieron muchas casas y no se pueden retirar, no pueden bajar la marcha. Felipe está volando, no va a volver acá, pero está rumbo a otro lado, donde seguramente va a ser muy feliz. Le mando un cariño grande, Felipe, te quiero mucho, y donde estés, cuídanos a todos, y cuida tu equipo, que te va a recordar siempre. Te quiero, Felipe. Muchas gracias. Silvia, un abrazo grande, y Roberto, mi niñito, también. Pancho, todos los hombres querían dar unas palabras. Felipe, gran hombre, hombre bueno, quien en este momento nos debe estar mirando, que están los cielos. Un abrazo grande y un beso grande. Y para todos los que se quedan, mucha fuerza. Muchas gracias. Un abrazo Jorjito ahí también, para que aproveches. Quiero decir que hoy día a este equipo del buenos días a todos, lo está llorando desde el director ejecutivo, hasta la señora más humilde que trabaja en este canal. Y eso habla de lo que significaba este equipo y de la relación que existe dentro de este canal. Eran muy buenas personas. El señor César, es Mauricio, nos pide por el interno. Con mucho respeto y cariño, te quiero escuchar y los quiero escuchar. Bueno, qué decir, hace un tiempo dije que nunca me iba a entrar a este canal. Aquí estoy. Y no me pedieron ni credencial. Bueno, no sé, uno piensa en feliz y piensa en alegría, la verdad, no. No piensa en pena. Entonces, donde esté va a estar dando alegría, digamos. Hoy día despedimos a Laguna de la Ciclita. Uf, para mí era mi periodista cuando trabajé acá, en este mismo lugar. Hasta me despertaba, para que el tata no me retara. Me llamaba a la casa y me decía, joder, no te voy a quedar dormido de nuevo, si no el tata no te va a retar. Esa era la amistad y lo que se vivió aquí. Y esto es tremendo para nosotros, para los que trabajamos en la televisión. Me imagino para todas las familias. Y ojalá esto sirva para reencontrarnos, para hacer una televisión mejor, pero también para ser mejores personas. Todos estamos aprendiendo a ser mejores personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ulu César. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias por estar acá y la que nos acompañe. Gracias, Juan. 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 Sí, es difícil, es difícil estos momentos, pero la verdad que el área dramática es un área muy grande, tan familia como esta, como el matinal, por eso quisimos estar presente, aparte de lo amiga personal que era de Felipe, efectivamente, que lo quiero cualquier cantidad, que sé que está aquí en este minuto, y le quiero decir al guatón Correa, que está al otro lado de esa cámara, que van a salir adelante, se van a levantar. Tú eres un tremendo líder y lo sabes, vas a ser capaz de levantar a toda esta gente, este equipo que te sigue. Sé que siempre van a ser los primeros, porque tienen el espíritu para ser los primeros, y la gente los quiere demasiado. La muestra está en todo lo que se ha visto este fin de semana. Son un gran equipo, efectivamente perdieron a cinco compañeros, que desde el cielo los van a estar cuidando, desde el cielo siempre van a estar con ustedes. Los quiero mucho, guatón, te quiero mucho. Muchas gracias. ¿Se permite que lo hable a Daniel Sahués? Lo último, perdón, muy cortito, pero tengo un recado de Felipe. Lo hablamos hace más de 10 años y me lo habrá dicho 20 veces. Me dijo, hueón, me dijo, cuando yo me muera, quiero que en mi funeral me pongas la canción de Silvio Rodríguez, Ángel para un final. Yo no sé si vamos a tener la instancia de poner esa canción en algún funeral que la hagamos, pero yo por favor invito a toda la gente que la escuche una vez, y mientras la escuche, se acuerde de este tremendo hombre. Se le puede pedir en este momento carrerita, a ver si la puede poner, y quiero recordarle a todos, que hoy día a las 13 horas vamos a estar junto a la Silvia despidiéndola también en el parque del recuerdo. Escuchemos la canción. Escuchemos. Todo empezó en la sorpresa en un encuentro casual pero la noche es traviesa cuando se teje la sal sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor o pasa un ángel se hace leyenda y se convierte en amor ahora comprendo cual era el ángel que entre nosotros pasó era el más terrible el inflacable el más feroz ahora comprendo en total este silencio mortal ángel que pasa besa y te abraza ángel para un final y te abraza y te abraza y te abraza Gracias. Somos muchas personas que están aquí junto al equipo de Buenos Días a todos, muchos amigos que están respetando este estudio. Vamos a separarnos brevemente y al regreso vamos a estar todos nosotros afuera con la gente, con los fanáticos de este programa, de este canal y de Felipe. Oye, pero antes de eso yo me gustaría con fuerza, con ánimo, con energía, como lo hubiesen querido nuestros cinco compañeros, decir buenos días a todos. El Martí Madre de Chile. Y ya regresa aquí en TV. Esperemos un ratito. Gracias. 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 Gracias.